Bienvenidos a Macías Matemáticas, bien pues ahora vamos a tratar otro tema y bueno el tema de hoy es, además de resolver, vamos a resolver desigualdades avanzadas vamos a también a graficar la solución de estas desigualdades lineales avanzadas es un poquito más, un grado más de dificultad del tema que vimos anteriormente cuando graficamos nada más las desigualdades lineales hoy vamos a poner un poquito, un grado más de dificultad a los problemas que vamos a analizar no es nada complicado, es sencillo simplemente seguir los pasos y bueno pues vamos a anotar este primer problema, sin más vamos a poner aquí B menos 10 entre menos 1 menor que 6 ahí está, vamos a analizar bien este problema porque les decía, el grado más de dificultad es porque hay algunos pequeños cambios ¿verdad? que de acuerdo a las normas y a las reglas de las desigualdades también que ya se los explicamos anteriormente bueno pues la vamos a aplicar aquí hoy este número, este número que vemos aquí está, está dividiendo pero fíjense bien, este es negativo cuando estos números están divididos al pasarlo hacia el otro, al lado derecho de la desigualdad pues lo vamos a pasar multiplicando si está dividiéndolo, multiplicamos en los dos lados como es negativo al hacer este proceso ¿qué va a pasar con el signo este? con el signo menor que va a cambiar este signo lo vamos a voltear si, se va a voltear este, lo vamos a cambiar por esta sencilla razón de que cuando se está multiplicando o dividiendo y es negativo el coeficiente entonces el signo cambiaría entonces aquí vamos a tener en el siguiente paso sería 6 por les decía, 6 por menos 1 ¿si? y cambiamos el signo entonces nos va a quedar nos quedaría B menos 10 ¿verdad? mayor que 6 por menos 1 cambio, este estaba dividiendo cuando el coeficiente es negativo está dividiendo, multiplicando al pasarlo hacia el otro lado el signo lo tenemos que cambiar el signo de mayor que, menor que o lo que tengamos ahí se tiene que cambiar entonces aquí nos va a quedar vamos a tener el siguiente paso B menos 10 mayor que 6 por 1 menos por más o más por menos da menos va a ser 6 ¿verdad? ahí está listos este, en el, en el, en cada paso bueno, ahora tenemos aquí B mayor que ¿qué está haciendo aquí el 10? bueno, vamos a ponerlo el 10 está aquí restando el 10 está restando menos 6 ¿qué está haciendo el 10 ahí? restando lo vamos a pasar este 10 lo vamos a pasar allá más a sumar ¿verdad? como ya lo hemos trabajado anteriormente entonces la respuesta va a ser B mayor menos 6 más 10 va a ser igual a 4 ¿verdad? aquí está este la primer resolución de esta desigualdad y bueno ¿cómo lo vemos en la gráfica? ¿cómo se miraría en una gráfica? entonces este vamos a ponerlo aquí en la gráfica aquí este es B ¿eh? ok entonces vamos a graficar allí vamos a poner aquí bueno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 así es suficiente y bueno pues es mayor el círculo que 4 el circulito va a ser abierto todos los valores de la B van a ser mayores que 4 ¿verdad? entonces anotamos aquí de esta manera la gráfica nos quedaría ahí así nos quedaría la gráfica ahora vamos a ver otro problema de desigualdades avanzadas ¿sí? y el siguiente problema va a ser el número 2 vamos a ponerle N más 3 entre 3 menor que menos 1 ¿ok? ahí está entonces este ahora vamos a resolverlo si el 3 es positivo ahí este no hay ningún cambio no hay ningún cambio entonces aquí nos quedaría N más 3 menor que menos 1 ¿sí? ¿qué está haciendo el 3 ahí? el 3 está dividiéndolo vamos a pasar a multiplicar sí va a pasar a multiplicar ¿ok? y vamos a tener aquí N más 3 menor que menos 1 por 3 es menos 3 ¿verdad? ahí está luego la N va a quedarnos aquí solita ¿qué está haciendo ahí el 3? el 3 está sumando lo vamos está sumando lo vamos a pasar a restar ¿verdad? y le vamos a restar allá es menos 3 aquí entonces menos 3 menos 3 ¿verdad? N menor que menos 3 menos 3 es menos 6 ¿verdad? aquí está la solución de esta segunda desigualdad vamos a hacer la gráfica o la recta numérica ¿verdad? vamos a graficarnos en la recta numérica ¿sí? vamos a poner aquí este menos 8 menos 7 menos 6 menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 así ahora la gráfica dice que los valores de la n los valores de n los valores de n van a ser menores ¿sí? menores que menos 6 ¿verdad? y lo dejamos abierto van a ser menores ¿hacia dónde iría la gráfica? la gráfica decíamos hacia la derecha son mayores hacia la izquierda son menores entonces la grafiquita va a correr de esta manera ¿sí? ahí está ¿sí? entonces así quedaría la gráfica de esa desigualdad ahora vamos a vamos a ver el último problema de aquí de 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 cómo graficar este la solución de desigualdades lineales ¿verdad? y este problema va a ser menos 3 por mmm por y menos 2 ok más 10 menor o igual que 4 ahí está ¿ya? entonces ahí tenemos ese problema 10 no 0 aquí es 10 ok 10 bueno ahora vamos a resolverlo primero dice que hay una regla ¿verdad? que hay que resolver todo lo que está dentro del paréntesis pero pues aquí no tenemos nada que resolver simple y sencillamente está multiplicando vamos a multiplicar 3y es menos por más da menos 3 por 1 son 3 menos por menos da más ¿verdad? 3 por 2 son 6 ahí ¿sí? más 10 menor o igual que 4 aquí vamos a simplificar esto entonces vamos a tener 3y más 10 más 6 son 16 menor o igual que 4 continuamos menos 3y va a ser menor o igual el 16 vamos por ahí 4 ¿qué está haciendo el 16 ahí? el 16 se está sumando lo vamos a pasar a restar ¿verdad? simplificamos ahí y vamos a a obtener aquí 3y menor o igual que menos 12 ¿verdad? porque menos 16 más 4 positivo nos queda menos 12 ahora fíjense bien lo que vamos a hacer aquí volvemos a la otra regla por eso este es el grado un poquito más de dificultad de lo que hablamos graph solution two step advanced linear linear inequalities entonces vamos a graficar las soluciones de desigualdades lineales avanzadas este es lo que yo considero el pasito un poquito el grado más de dificultad que a veces se nos olvida ¿qué va a pasar aquí? el 3 es el coeficiente de la y va a pasar está multiplicando vamos a pasar a dividirlo como es negativo es que va a ver con el signo mayor o igual que este signo mayor o igual que lo vamos a cambiar ¿sí? cambiaría aquí exactamente va a cambiar por ese paso que vamos a dar ahorita entonces nos va a quedar aquí la y mayor o igual ahora que menos 12 entre menos 3 ¿sí? ¿se fijaron? bueno ahora esto va a ser igual y igual a mayor o igual que menos entre menos da más 12 entre 3 es igual a 4 ¿se fijaron? estos detallitos tenemos que cuidarnos muy sencillito no no tienen ningún chiste ¿verdad? pero hay que memorizar ¿verdad? esto es la matemática mucho tiene que ver con memorizar ¿sí? hay que memorizarnos muchas cosas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 bueno ahí está entonces ahora otra cosa la gráfica ¿cómo va a ser? aquí dice que los valores de la y van a ser mayores o iguales que 4 ¿cómo vamos a quedar ahí el circulito del centro? este como es mayor o igual lo vamos a a rellenar aquí ¿verdad? y nos va a quedar así va a ser esa derecha porque son mayores o igual ¿verdad? mayor o igual entonces así nos quedaría la grafiquita ¿verdad? entonces esto sería pues con ejemplos ejemplos más de cómo resolver este desigualdades desigualdades lineales un poquito más avanzadas ¿verdad? este en en álgebra es un tema pues que en la persona me gusta mucho entre el detalle les digo muchas reglas y muchas normas hay que memorizarlas para poder este no fallar en la solución de este tipo de problemas este algebraicos ¿verdad? así que ahí quedamos este nos vemos en la próxima clase y muchas gracias 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 Gracias.